Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién va? ¿Quién va? Ahí va el resto ahorita, ahí va el resto Ahí va el resto Ahí va el resto ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí de vez en cuando... Mueve, 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 mueve. 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 Mueve, mueve. Si llegamos hasta la noche, ni modo. No te rindes, no te rindes, eso, mueve, mueve. No te rindes, no te rindes. No te rindes, no te rindes, vamos a anochecer, sigamos, 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 sigamos.